Le pedimos a la gente que el domingo nos vote pensando en cuáles son los temas que tenemos que resolver. A los jubilados que quieren el 82, que quieren que el ANSES no ponga su plata en Miami, sino que se la dé para que la puedan gastar, el año pasado le hubiese tocado a cada jubilado 30.000 pesos, le pedimos que el domingo vaya a votarnos. A cada uno de los que vive en la provincia de Buenos Aires con miedo, que no se banca más que el tranza que vende droga en su barrio sea el dueño del barrio, le pedimos que vaya a votarnos para votar contra la inseguridad. A cada uno de los que hoy tiene un plan y es rehén de un puntero, de un piquetero y quiere volver al mercado de trabajo, le pedimos que vaya a votarnos para votar por su capacitación laboral, por construir un puente de retorno al mercado de trabajo. A los que están hartos de que la luz, el agua, el gas, les suba más que lo que les sube el sueldo, le pedimos que vayan a votarnos para votar por una ley que le dé un límite al aumento de luz y de gas y de agua, que es el coeficiente de variación salarial, que ni la luz, ni el agua, ni el gas puedan aumentar más que lo que aumentan los sueldos. A los que de alguna manera quieren votar pensando en una educación pública que incorpore los chicos al siglo XXI, le pedimos que el domingo nos vayan a votar.